Pasan los días, pasan las semanas y no valoramos todo lo que tenemos. Nos despertamos, desayunamos y nos vamos a trabajar sin apreciar la suerte que tenemos por poder disfrutar de la vida. Y así se pasan los días, entre trabajo, comidas, reuniones. Y después de un largo día, vuelves a casa, creyendo que has hecho mucho y realmente no has hecho nada que te haga disfrutar. Por eso se trata de encontrar algo que nos haga felices, que nos haga valorar el día a día y nos ayuda a disfrutar de lo bonito de la vida. Yo ya he encontrado algo que me hace disfrutar, la escuela deportiva Moratalaz, donde entreno y juego. Te esperamos este domingo a las 11 y cuarto en el Urbis, para conseguir una nueva victoria. Ven a ser feliz con nosotros.